Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro los Deportes y el Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, llegó el momento de hablar de la pelea principal de la UFC este sábado. Una pelea bastante enigmática entre Marvin Vettori y Kevin Holland. Una pelea que no puede dejar de compararse con la anterior en cada caso. Hablemos un poquito de Marvin Vettori. Un hombre que en el 2018 perdió por decisión dividida contra Israel Adesanya. El campeón. Y esto ya por sí es un mérito. Pero que después de esta derrota contra Adesanya ha estado en una racha de cuatro victorias. Ninguna mejor que cuando venció a Jack Hermanson. Un hombre ranqueado, un hombre probado y un hombre que en ese momento era visto como favorito para vencer a Marvin Vettori. De Italian Dream ha ido creciendo en el ranking. Es el número seis en este momento y sin duda es un hombre que está al alza. Es un hombre que ha ido creciendo también en su juego completo. Es un buen boxeador y además es capaz de finalizarte. También ha crecido en lo que es el grappling. Redondeando todo su set de habilidades para ser considerado un artista marcial bastante completo. Tiene a veces la tendencia de venirse adelante dejando un poco la guardia baja. Y esto es un problema. Pero recordemos esto. Es uno de los hombres con mejor barbilla que hay en la UFC. Que se absorbe cerca de 100 golpes en las últimas cuatro peleas. Y realmente no lo han puesto en malas condiciones. Dicho esto. ¿Qué Marvin Vettori vamos a ver? Yo creo que vamos a ver un hombre muy motivado. Muy motivado porque sabe que el premio está cerca. Que una victoria aquí lo va a catapultar quién sabe hasta dónde. Hay que recordar que él tenía pensado pelear contra Darren Till. Y que Darren Till era el favorito de Israel Adesanya. Israel Adesanya había dicho. Gana y la oportunidad es tuya. Yo siempre les digo. En la UFC la palabra de los campeones tiene un peso. Adesanya le dijo a Dana White. Yo quiero pelear contra Blackowish. Y Dana White dijo. Sí. Que Blackowish lo deje todo y que se ponga para tu pelea. Así que si Darren Till hubiera ganado a Marvin Vettori. Quién sabe si hubiera sido el próximo retador del campeón. Vamos a la otra opción. Kevin Holland. ¿Por qué digo que no podemos dejar de mencionar su pelea anterior? Porque si en el caso de Vettori. Hermanson fue la validación de su talento. En el caso de Derek Brunson. Fue un paso hacia atrás. Y una duda a ese talento. Estamos hablando de un hombre que. Pega menos. Tiene menos volumen de golpes. Que Hermanson. Pero tiene mejor precisión en el ataque. En el punto de vista de los takedowns. Los dos promedios más o menos lo mismo. Un takedown cada 15 minutos. El caso de Kevin Holland. Tiene que ver más con la personalidad. Que con el talento puro. Talento puro le sobra. Lo tiene. No nos dejemos tampoco. Arrastrar por esas cinco victorias que tuvo en el 2020. Porque sí. Fueron cinco victorias. Pero la más importante fue contra Jacare Sousa. Un hombre de 41 años. No es un Jack Hermanson. Pero. Derek Brunson. Otro hombre. Otro hombre veterano. 37 años. Que supuestamente debía haber caído rendido. Ante el talento de Holland. Y Holland debió haber pasado por encima de Brunson. ¿Quién sabe hasta dónde hubiera llegado? ¿Quién sabe hasta dónde hubiera llegado? Holland. Pero Holland ese día. No pudo. O no quiso. Contra Brunson. Sobre todo contra la lucha de Derek Brunson. Contra los takedowns de Derek Brunson. Y él. Nunca mostró un sentido de urgencia. Como dice Dana White. Sufrió realmente un mental breakdown. Un shock mental que lo sacó. O es que. Enmascaró. Su carencia de lucha. Y su imposibilidad de vencer. A Derek Brunson. Con esta personalidad. De Big Mouth. Que él se ha creado. ¿Qué Derek Brunson vamos a ver este sábado? Es muy. Impredecible. Un Derek Brunson. Que sin duda. Es joven. Es fuerte. Es explosivo. Es creativo. Pero que también tiene estos laxos mentales. Como cuando. Está en el piso. Y de pronto está hablando. Con. Cabildo Mbago Medov. Que está transmitiendo. En su Instagram. La pelea. Y él se pone a hablar. Mientras Brunson lo tiene tirado. Contra el suelo. Un hombre que. Cuando estuvo en el suelo. No hizo absolutamente nada. Y él tiene un buen yu-jitsu. Él pudo haber empleado. Algún tipo de herramienta. Para salir del. Ataque de Derek Brunson. Pero en ningún momento. Repito. Tuvo esa. Necesidad. Perentoria. De decir. Caramba. No puedo desaprovechar esta oportunidad. No puedo perderla. Y a diferencia de Kevin Holland. Si Marvin Vettori. Ha ido aprovechando estas oportunidades. Un momento nos diría. Si Derek Brunson. Con 37 años. Sin tantas habilidades. Pudo. Contra Kevin Holland. Quien no podrá ser. Este Marvin Vettori. De 27. Que viene creciendo. Y viene. Haciendo las cosas. De la forma más correcta. Posible. Mi favorito. Para esta pelea. Es. Vettori. Mi favorito. Es el italiano. No sería una sorpresa. Repito. Que gane Kevin Holland. Si es que Kevin Holland. Recupera. Al Kevin Holland. Que vimos en el 2020. A ese hombre rápido. Explosivo. Dominante. Pero si viene. El Kevin Holland. Con la mente perdida. Hablador. Sin importar. De lo que diga la esquina. Entonces creo que. No tiene nada que hacer. Contra el italiano. Ojalá. Que Kevin Holland. Haya tenido esa conversación. Consigo mismo. Ojalá. Que para esta ocasión. Traiga su mejor. Juego. Su juego. Porque de lo contrario. Sus aspiraciones. De convertirse en campeón al mundo. Se van a ir por el tragante. Otra derrota más. Y. La UFC. No lo va a mirar. Como ese prospecto. Que viene. En ascenso. Sino como un journeyman. Como alguien que va a estar. En la medianía. Ojalá. Que este pensamiento. Sea el que impulse. A Kevin Holland. A la grandeza. E incluso así. Sigue siendo favorito. Marvin Vettori. Quiero ver al italiano. En una revancha. Contra. Israel Adessaña. Vamos a ver. Que pasa este sábado. En la UFC. Y recuerda que va a ser más temprano. Va a comenzar a las 3 de la tarde. Hora del Este. En los Estados Unidos. ¿Quién es tu favorito? Marvin Vettori. O Kevin Holland. Dame tu opinión. Y déjamela saber aquí. En Cerebro de los Deportes. Tu casita de YouTube. Donde está lo más grande. Con lo más grande. Bendiciones. Y un like. Rápido.